Me llaman el emigrante porque ando de pueblo en pueblo Pero que mas hago yo pues si soy un cacharrero Hombre a mi me toca igual que al locutor y al culebrero Tenemos que bolear lengua para conseguir dinero Pues cargo de todo un poco para toda mi clientela Vendo brasieles de lona y calzones de franela Vendo pastas de viagra y vendo consoladores Tengo muñecas inflables para todos los señores Hombre no es que me las piquen y que sea chicanero Pero al pueblo donde voy siempre dejo un amor nuevo Hombre no es que me las piquen y que sea chicanero Pero al pueblo donde voy siempre dejo un amor nuevo Hombre siempre me preguntan que es lo que mas vende aquí Y contento le respondo creo que los consoladores Son mas rentables pa mi Una viejita se acerca y dice ven dame uno a mi Y me enseña a manejarlo que esto me hará muy feliz Pues yo no los conocía y se ven lo mas de tiernos Y hay de todos los tamaños como me gustan a mi Hombre no es que me las piquen y que sea chicanero Pero al pueblo donde voy siempre dejo un amor nuevo Hombre no es que me las piquen y que sea chicanero Pero al pueblo donde voy siempre dejo un amor nuevo Una viejita se acerca y dice ven dame uno a mi Y me enseña a manejarlo que esto me hará muy feliz Pues yo no los conocía y se ven lo mas de tiernos Y hay de todos los tamaños como me gustan a mi Una viejita se acerca y dice ven dame uno a mi Y me enseña a manejarlo que esto me hará muy feliz Pues yo no los conocía y se ven lo mas de tiernos Y hay de todos los tamaños como me gustan a mi Y hay de todos los tamaños como me gustan a mi Y hay de todos los tamaños como me gustan a mi Y hay de todos los tamaños como me gustan a mi Y hay de todos los tamaños como me gustan a mi Y hay de todos los tamaños como me gustan a mi Y hay de todos los tamaños como me gustan a mi Y hay de todos los tamaños como me gustan a mi Y hay de todos los tamaños como me gustan a mi Y hay de todos los tamaños como me gustan a mi